Bueno, ahora sí, la cortada del lomo, ya pasaron los 10 minutos, que hay que dejar descansar. Sí, ahora sí, lo vamos a cortar. Ahora lo huele. Y lo hacemos así cortar. Claro, de lado de donde no tiene la grasa. Que como estuvo arriba, también hizo que estuviera jugosito, ¿no? Sí, eso es lo que lo mantiene, mantiene la grasa. Claro, tiene el color, está perfectamente cosido hasta adentro, y suave, y no se siente, a la vista no se va a dar seco. Quedó muy bien. Ay, me está antojando, doña Maricada, me está usted haciendo parecer. Estoy segura que te va a usar. Ay, no, yo también. Espero que te guste. No, se ve muy suave, huele delicioso, y bueno, alguien tiene que hacer el trabajo pesado. Sí, ya quedó muy suave. Cuando tú lo pones con el agua y lo pones tapado, eso hace que se suavice, se cuesta más rápido y se suavice. Es exquisito, porque no es tan dulce. Usted me dijo que no iba a quedar muy dulce, a pesar de la cantidad de panela o de pioncillo que se le puso. Se siente el sabor, ay no, riquísimo. El vinagre también no es mucho, entonces sí, te hace que te quede así, este, junto con el azúcar. Entonces es como un dulce, pero muy, muy leve. Y la piña que le dé ese toque. Fresco. Fresco, fresco. No, y la ensalada. Yo tengo que probar la vinagreta. Te dijo usted que cómo se siente con los pimientos. Poniéndole los pimientos a la vinagreta. Hay personas que no les gusta mucho el pimiento, pero porque es fuerte. Puedes ponérselo y se los puedes retirar. Nada mal es el sabor. No, es que no he probado el pimiento, pero en la vinagreta se sienta el toque del pimiento. Delicioso ese tipo del pimiento en la vinagreta lo voy a hacer. Tiene el pimiento, te suelta, te suelta el sabor, se suaviza, lo puedes disfrutar. Si no te gusta mucho, ponle pimientos amarillos o rojos, pero frescos. Claro. Delata no te funcione igual. Delata es para otra cosa. Esto está delicioso. Háganlo en casa, de verdad. Yo le agradezco mucho, Daniela María Carmen, por recibirnos, por enseñarnos, por compartir con nosotros estas tradiciones, estas recetas de familia. Y yo espero que no sea la última vez que esté con nosotros ahí en programa. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó, me da mucho gusto. Y esto es algo, esto es una receta muy, muy familiar. Y pues sé que me da mucho gusto compartirla porque a las personas que la han probado les ha gustado, a pesar de los ingredientes tan raros, pero es algo que te puede hacer lucir un día, cualquier día que quieras festejar algo. Muchísimas gracias. Ay, nos sigamos, porque esto está delicioso. Los ingredientes de lomo en panela son Un kilo de lomo de cerdo o costillas Tres hojas grandes de laurel o seis chicas Dos cucharaditas de tomillo Una taza de panela o piloncillo rallado Media taza de agua Media taza de vinagre blanco Dos cucharaditas de salsa sazonadora Sal, pimienta y ajo Para preparar el lomo Picar el lomo con un tenedor Agregar sal, pimienta y ajos molidos Untar el lomo con laurel y tomillo troceados Y poner la panela o piloncillo rallado en una capa gruesa Poner en el fondo de un refractario el vinagre, el agua y las salsas sazonadoras Tapar el refractario con papel aluminio sin que toque la panela rallada Y dejar macerar al menos por dos horas en el refrigerador Hornear a 200 grados por aproximadamente una hora Cuando casi está cocido, destapar para que dore Dejar reposar al menos 10 minutos antes de rebanar ¡Suscríbete al canal!